Bueno, se acaba la semana y al final de esta semana en que la dirigencia del PAN pareció empeñarse en ponerle obstáculos a la candidatura presidencial de la senadora Lili Telles, al final de esta semana el presidente López Obrador no dejó pasar el tema. No deben de dejar afuera a Lili Telles, está muy bien posicionada en las encuestas, es en primer lugar, además, es muy atractivo lo que propone, dice que si ella gana me va a meter a la cárcel, es como para decir este, Lili aguanta, el pueblo se levanta. Lili Telles le respondió con un tuit, Andrés controla tu estrés, la gente se cansa de tanta tranza y ni así alcanzarás fianza. Con todo y rima, dentro de nueve días son las elecciones en Coahuila y el Estado de México. Y luego, luego, ya sin obstáculos, llega el 2024.